Inspirado en los Campos Elíseos de París, Venezuela cuenta con el Paseo Los Próceres, una extensa avenida que abarca dos kilómetros, colmada de una amplia expresión artística, en lo que una armónica arquitectura se refiere. El paseo diseñado por el arquitecto Luis R. Malausén Andúesa, quien le otorgó un carácter neoclásico, fue concebido articulado por la geografía del Emporio Venezolano en la época de 1950, a fin de representar a escala urbana la institución militar venezolana. Desde su inauguración en 1956, durante el gobierno del último dictador venezolano, Marcos Pérez Jiménez, este paseo se convirtió en un significativo exponente de la arquitectura moderna en Venezuela. El material predominante de toda esta arquitectura es el mármol en sus puentes, calzadas y escaleras como en sus monolitos. Esto convierte al Paseo Los Próceres, en el lugar preferido de entrenadores, deportistas y hasta adultos mayores y niños con ánimos de recreación. Con información e imágenes de Rodolfo Rivera, corresponsal en Venezuela, Notimex.